La encuesta del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Cuenca de Biplata revela que los capitalinos prefieren candidatos con ideas honestos y profesionales. El Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Cuenca de Biplata realizó un segundo sondeo de opinión pública de cara a las elecciones primarias a realizarse el próximo 9 de agosto. El relevamiento de 828 encuestas se realizó el pasado 14 de junio en la capital correntina. De allí surge que para los capitalinos encuestados, la honestidad, el profesionalismo y los proyectos de gestión o ideas son los atributos más importantes que buscan entre los candidatos. Las PASO constituyen un método de selección de candidaturas a cargos públicos electivos nacionales y de habilitación a partidos y alianzas para competir por tales cargos. De estas elecciones, surgirán las candidaturas definitivas de las elecciones nacionales a realizarse el 25 de octubre para las categorías de presidente y vice y en particular en el Distrito de Corrientes, los candidatos para cubrir tres bancas de senadores, cuatro diputados nacionales y un parlamentario del Mercosur. Las elecciones primarias son de carácter obligatorio para todos los ciudadanos que figuren en el padrón, se encuentren o no afiliados a algún partido político y que tengan 16 años o más a la fecha de la elección nacional. El estudio realizado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Cuenta del Plata analiza la evolución del conocimiento de los ciudadanos de la capital correntina en relación al cronograma electoral, cargos a elegir y candidatos y precandidatos en cada fecha, atributos considerados importantes en la elección o preselección de un candidato o candidata, el rol de los medios de comunicación en la información y la conducta y la opinión ciudadana respecto de las elecciones. En cuanto a la participación, En relación a la conducta eleccionaria, aproximadamente un 75% de los entrevistados manifestó votar habitualmente. Un 84% señaló haber votado en las últimas elecciones y el 84% expresó tener intenciones de votar en las próximas. Consultados respecto a la conceptualización subjetiva de las elecciones, el 51% indicó que se trata de un derecho y una obligación, es decir, un deber, para el 27% es exclusivamente un derecho y el 18% lo considera únicamente como una obligación o un deber. Preguntados respecto a la próxima fecha en que deberán concurrir obligatoriamente a las urnas, la mitad de los entrevistados Preguntados respecto a la próxima fecha en que deberán concurrir obligatoriamente a las urnas, la mitad de los entrevistados no puede ubicar fecha alguna y solo 3 de cada 10 señaló el mes de agosto. En tanto que apenas un 7% de los entrevistados fechó correctamente las dos próximas instancias de elecciones obligatorias en agosto y en octubre. Consultados en relación a las tres principales cualidades que consideran importantes de un candidato o candidata, los encuestados señalan en primer lugar la honestidad, seguido del profesionalismo y finalmente el proyecto de gestión para el territorio de referencia del encuestado, su barrio, su ciudad, su provincia o su país. Otras de las cualidades destacadas por los encuestados son capacidad de trabajo, carisma, liderazgo, trayectoria, popularidad. Un colectivo específico objeto del estudio está conformado por los jóvenes de hasta 20 años, con un 89% en la categoría de estudiantes y un 60% de mujeres. Solo uno de cada 10 entrevistados conoce las PASO y aunque las mujeres presentan en promedio mayor nivel educativo y manifiestan mayor intención de votar, el grado de conocimiento de los varones respecto de las fechas y las categorías es superior. En este grupo se verifica que las redes sociales constituyen con un 57% el principal medio de información elegido.